¡Preparado! ¡Preparada! ¡Preparade! ¡Vamos! Tenemos que hacer esta operacioncilla aritmética, ¿eh? ¿Y a quién será igual esto? Vamos a verlo, vamos a verlo. Empecemos, empecemos, pero ya. Mira, tenemos 3 por raíz cuadrada, raíz cuadrada de no sé qué. Por favor, raíz cuadrada, algo elevado a un medio. Venga, tenemos entonces raíz cuadrada de 2 elevado a 3,5. Pues esto elevado a un medio. ¡Señoras y señores! 0,5 elevado a esto. 0,5, por favor, por favor. 0,5, ¿qué es 0,5? ¡Un medio, Juan! ¡Un medio! Pues venga, un medio elevado a 1,25. ¿Qué es eso? Veámoslo. 1,25 es lo mismo que 1,25 por 1. Pero ese 1 podemos escribirlo como 100 dividido entre 100. Y esto será entonces 125 dividido entre 100. ¡Está clarísimo! ¿Y a quién es igual 125? 5 por 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Y 100? ¿100 qué? ¿Qué es esto de 100? Pues tienes 5 por 5 por 5, 25 por 5, 25 por 4, 100. ¡Zas, zas, zas, zas! 5 cuartos. 5 cuartos. Bien, menos 5 cuartos. 5 cuartos. A, lo que estás viendo. En donde A no puede ser 0. Aplicando aquí esto, esta propiedad, podemos escribir un medio elevado a menos 5 cuartos como lo que estás viendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pues mira, 1 dividido entre 1 medio es lo mismo que esto. Pero esto es lo mismo que esto. Pero esto es lo mismo que 2, zas, zas. ¿Eh? ¿Eh? Así pues, así pues, esto es lo mismo. Hemos dicho que esto es 2, ¿eh? Esto es 2, esto es igual a 2. Hemos dicho entonces que esto es 2, por lo que la igualdad es 3 por 2. Mira, esto ahora mismo lo arreglo. Esto así, esto así. 2, 2 elevado a 5 cuartos. 2 elevado a 5 cuartos. ¡Fabuloso! A ver, que se me ha despistado este 3,5. 3,5 lo expreso en forma de fracción. Eh, 3,5 Juan, 3,5. Esto es lo mismo que 3,5 por 1. Pero el 1 lo escribo como 10 décimos. Esto es 35 décimos. Pero esto es 5 por 7. Y esto es 5 por 2. Me ha gustado. Ello quiere decir que tenemos 3 por 2 elevado a 7 medios. Todo ello elevado a 1 medio. Quitemos esta basura. Fuera basura. Y por 2 elevado a 5 cuartos. Es decir, tenemos 3, 2. Se multiplican los exponentes. 7 cuartos por 2 elevado a 5 cuartos. Y esto es igual a... Estamos ya terminando, eh. Estamos terminando ya. Fíjate, los exponentes aquí se suman. Dos potencias de la misma base que se está multiplicando. Tres por 2 elevado a 7 cuartos más 5 cuartos. 7 cuartos más 5 cuartos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 cuartos. Es decir, 3. Esto simplemente es 3. 3, 3, 3. 2 por 2 por 2, 8. 8 por 3, 24. ¡24 lo tenemos! Me ha gustado muchísimo este ejercicio. Y a ti, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto.